Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Bueno es Dios, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes de que empiece a tocar la banda quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. y nunca olvidaré, bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré, bueno es Dios, y no me cansaré, de darle todo a Él, yo quiero serle fiel, bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es, vamos a ponernos a pie y cantarlo de nuevo, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, Dios ha sido bueno, 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 Gracias.